La Vida de la Vida 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 Disculpame ¿Me puedes sacar una foto? ¿Me puedes sacar una foto cada vez que guía el pueblo de Costa Rica? Más o menos ahí sale yo me voy a sentar Tienes que apretar este botón Manténlo apretado 5 segundos que la cámara enfoca y saca la foto